Frente a esta hoja en blanco, nosotros nos proponemos transformar esa realidad, intervenir en el barrio y fortalecer la salud comunitaria. ¿Dónde estamos? Estamos en un barrio cualquiera, tu barrio, el de un amigo, en este caso es el barrio de Labasto, la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué necesitamos? Primero un punto de encuentro, puede ser una casa, un club, una plaza, un centro cultural. Para nosotros es la Casona Cultural Humahuaca. Lo otro que se necesita es gente, con ganas de participar, para conformar juntos un colectivo. Y por último, necesitamos herramientas pedagógicas, juegos, recursos y otros dispositivos para consolidarnos como grupo. ¿Qué nos proponemos con todo esto? Intervenir en el espacio público para resignificarlo y hacer que la calle se transforme en un lugar de encuentro y celebración de vecinos. Una fiesta popular, un gran patio compartido. Pero como nadie puede tanto como todos juntos, nuestro colectivo necesita construir redes y fortalecer el entramado barrial. Por eso nos encontramos en La Quema del Muñeco, una fiesta popular tradicional del barrio de Labasto. Ahora sí, con todo esto, el desafío es crear algo nuevo. Este año, el proceso creador nos llevó a la construcción de una visita guiada psicodramática por las calles de Labasto. Entonces, recapitulemos. Necesitamos un lugar, un punto de encuentro, gente para conformar un grupo, intervenir en el espacio público, fortalecer el entramado barrial para luego crear algo nuevo. Y después, la idea es que la semilla que se sembró pueda viajar y replicarse con tu esencia en otros barrios, en otras esquinas. En tu barrio, te animás a capacitarte para la transformación social. En La Casona, algo de esto estamos explorando.